Nosotros comparecemos hoy representantes de voluntarios, en este caso, del refugio Canino Torres, que tenemos en el municipio, la concejala Patricia Portilla y yo, para presentarles la jornada de adopción y, en este caso, también de respeto hacia los animales, que se va a celebrar el próximo miércoles, día 17 de agosto, en la ciudad, concretamente en la plaza Valdomero Iglesias, y que forma parte del compromiso que tiene el Ayuntamiento de Torlavega con el bienestar animal, que, como ustedes bien saben, nos lleva, en primer lugar, a tener un convenio con el refugio Canino Torres, que es la protectora, en este caso, con la que tenemos un convenio en el Ayuntamiento de Torlavega, en este caso también para recoger y para adoptar perros en la ciudad, y toda esa política de bienestar animal que nos lleva a desarrollar todo tipo de campañas. También con el refugio tenemos una campaña, en este caso, la campaña que hemos titulado Si Quiero, de respeto y, en este caso, al mundo de las mascotas, y que la llevamos a cabo en prácticamente todos los centros de la ciudad a lo largo del año. Este nuevo curso será la tercera edición de esa campaña para promover el respeto a hábitos de conducta para con los animales. En este caso hay un alto, en todos los municipios españoles, el de Torlavega no es una excepción, pues, bueno, existen animales abandonados y nosotros lo que procuramos es, en este caso, reducir esa tasa de abandono y también, en este caso, promover lo que es la adopción entre los ciudadanos. Por eso esta actividad se enmarca dentro de esa campaña que nosotros desarrollamos para concienciar un poco más a los torlaveguenses. Y se hace de una manera un tanto festiva. En este caso va a haber una serie de desfiles, va a haber charlas, va a haber cuentacuentos, para que los ciudadanos se acerquen de todas las edades a conocer, por un lado, la labor que realizan los voluntarios del refugio, que es una importante labor, en un refugio donde hay más de un centenar de perros acogidos, y las diferentes maneras que tienen de colaborar con él mismo, que no solamente es la adopción, sino también la del apadrinamiento, que es importante, incluso la posibilidad de pasear a los perros que allí tienen albergados. Y, bueno, en este caso, ante esta propuesta, el Ayuntamiento de Torlavega colabora e invita a la ciudadanía a acercarse a la Plaza Valdomero Iglesias el próximo miércoles para conocer esta actividad y donde también van a poder conocer una serie de perros que están en adopción y que, si quieren, pueden adoptarlos. Porque, como digo, otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupan es que estos animales acaben encontrando un hogar de acogida donde obtengan el cariño que se merecen. Pues la idea de hacer esta jornada de adopción y respeto hacia los animales, pues surgió porque este año, pese a que los años anteriores había descendido el número de abandonos, este año hemos vuelto a tener otra vez bastantes abandonos, sobre todo de camadas indeseadas. Entonces, pensamos que la mejor manera de acabar con el abandono de animales es empezando por los niños, que ya que son el futuro y además ellos se lo pueden transmitir a sus padres, a sus amigos y a su familia. Y, por un lado, era concienciar a la gente sobre el abandono y, además, intentar dar salida a todos esos cachorros que tenemos ahora mismo la protectora, que son alrededor de 25 o 30 cachorros, que son los que vamos a bajar al desfile para que la gente los vea y se interese en adoptarlos y puedan tener la posibilidad de crecer en una casa, en una familia, en vez de en la protectora. Así también, pues la gente puede conocer nuestro trabajo y animarse a ser voluntario, que siempre necesitamos voluntarios, porque cuantos más seamos, pues más casos le podemos hacer a nuestros perros y más pueden salir, por ejemplo, de paseo. Y otras opciones que son como ser casa de acogida y también, pues, explicar en qué consiste la adopción de un perro en una protectora. Pues, mira, vamos a realizar a las seis y a las ocho y media dos desfiles de los perros que están en adopción. Pues, saldrán los perros paseando para que la gente los vea y explicaremos su edad, su raza, el tamaño que van a tener de mayor, un poco su carácter. Luego, a las seis y media, vamos a hacer una charla sobre tenencia responsable, que es similar a la que estamos dando en los colegios, que es una charla que les gusta mucho a los niños y siempre salen, pues, digamos, muy contentos por saber la explicación de qué pasa con los perros abandonados y, además, sabemos que esas ideas luego las transmiten a sus amigos y a sus compañeros. Y a las siete va a haber cuentacuentos también basados, pues, en perros y en gatos y en el tema de la adopción y el abandono, para hacerlo de una manera más amena y divertida y que lo puedan entender mejor. Como concejala de festejos, bueno, pues, me he querido sumar en cierta forma a esta iniciativa que no se ha podido incluir en la programación de las fiestas por un simple tema organizativo y porque, al final, bueno, pues, cuando se han ultimado los detalles de esta jornada, los programas ya estaban en imprenta, pero que sí considero que es importante que la gente acuda y creo que es un... bueno, pues, que va a ser una tarde divertida y, además, con un contenido importante. Todos los que tenemos animales y sabemos el amor que nos profesan y que esto es recíproco, pues, bueno, sabemos que jornadas de este tipo, lamentablemente, siguen siendo más que necesarias. En una sociedad moderna y civilizada llama la atención que todavía en verano aumenten los abandonos de animales de compañía y, bueno, pues, no deja de ser una llamada de atención y la posibilidad de que la familia aumente con un miembro más. Creo que va a ser una jornada especialmente atractiva para los más pequeños porque verán cachorros, el desfile de perros siempre son divertidos y es un acto entrañable y, desde luego, más que recomendable las charlas sobre tenencia responsable que son aún, y como decía, por desgracia, más que necesarias. Ya os digo que esta iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente me parece más que positiva, son iniciativas que siempre debemos apoyar y poner en alza y, desde luego, que dentro de esta semana cargada de eventos y de actividades festivos, pues, no solo nos sobraba, sino que encajaba perfectamente y era más que necesario. Invitar a todo el mundo a que el miércoles 17, además de acudir a la Plaza Mayor, donde están los talleres de circo, de Malabara Circo, se pasen por la Plaza Roja y participen junto con el Refugio Canino de Torres, que también es una manera de aprovechar y conocer la labor y, por qué no, recabar algún voluntario más que siempre son necesarios y bienvenidos.